En el Northwestern de 38 metros ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué te parece? ¡Eso es! ¡Sí! ¡62! ¡6-2! ¡Esa es justo la cantidad que necesitábamos! El Capitán Sieg Hansen y su tripulación trabajan sin descanso para pescar las centollas rojas. Si mantenemos un buen promedio con estas jaulas, podemos llenar el tanque. Ese es el objetivo. Nos falta poco. Estamos casi llenos. Nos ha ido bien con las centollas rojas. Hay una cuota muy elevada de cangrejo de las nieves después de las centollas. Edgar tendrá una buena oportunidad sin duda. Él quería ser Capitán del Barco y estar a cargo. Es por eso que ahora la tiene que aprovechar. Bajo la cubierta. La agotadora jornada está causando estragos en la espalda de Edgar Hansen. Tengo un dolor horrible aquí, en esta parte del brazo. Y me llega hasta abajo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor no hablar de esta mierda consigo. Al menos no. Todavía. Hasta ahora, ha evitado que su hermano mayor se entere. No puedo quedarme aquí quejándome. Eso no es lo que hacemos. El problema es que me duele más cuando estoy sentado en esa silla. Hace cinco días... Pescaremos centollas y cangrejos de las nieves lo antes posible. Y después de un gran aumento en la cuota de Bayerdi... Pescaremos centollas y cangrejos de las nieves lo antes posible. Y esa será tu responsabilidad. Sigue. Le otorgó a Edgar un rol más importante en el negocio familiar. Bueno, lo... Tenemos que intentar. No lo intentes. Tienes que pescar. Es mucha plata. Esto no es una limosna que le estoy lanzando. Es una cuota muy importante y hay mucho dinero en juego. Y él es el responsable de conseguirlo. Llegó el momento de que Edgar le demuestre a todos si es capaz de hacerlo. ¿Dónde está Edgar? ¡Anderson! ¡Sí, señor! ¿Puede subir a hablar conmigo? ¿Qué está pasando ahí? ¡Edgar está en su litera! ¡Descansando por un par de jaulas! ¡Está adolorido! Eh... Necesito que suba ahora. ¡Dile! ¡De acuerdo! No sé qué le pasa ahora. ¿Descansando? La luz. ¿Me llamaste? No estás trabajando, viejo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué con esa cara? Es por lo de mi espalda. ¿Qué le pasa a tu espalda? Me duele mucho la espalda, los hombros y el brazo. Y siento todo dormido. ¿Y por cuánto tiempo te ha dolido? Un par de semanas. ¿Antes de llegar al barco? Sí. No lo sabía. No lo sabía. No me lo dijiste. Ya se acaba este viaje y recién ahora me lo dices. Tú sabes que firmaste un contrato antes de abordar. Decía, ¿estás bien de salud? Y dijiste, sí. Solo sé que tenemos más de 400 mil dólares en juego. Son 400 mil dólares verdes para el barco. Y tú lo debes conseguir. Solo puedo decirte que ahora no puedo pilotear. No puedo estar a cargo con este dolor. Es decir, ni siquiera puedes sentarte en esta silla. No. ¿Eso quiere decir que yo estaré a cargo de los cangrejos de las nieves? ¿Eso quieres decir? Ya casi terminamos con las centollas y ahora el único tipo que me pone problemas a bordo eres tú. Unos días en Dutch me harán bien. Cualquier otro cabrón se habría ido. Yo no quiero eso. Quiero estar aquí. No puedes irte. Es tu barco. Es tu negocio. Eso es lo que dije. Pero cualquier otro se iría. Es tu barco.